Policías de tránsito continúan reteniendo vehículos que son sorprendidos circulándose en la ciudad sin su respectiva autorización, cuyos conductores también son pasados a esas celdas por 8 horas. Además, deberán pagar su multa económica de 2.000 bolivianos. Estamos hablando más o menos alrededor de 60, más o menos, ¿no? De tractores, que prácticamente ya tenemos, que han cumplido las 8 horas. Mientras que en Montero, 8 personas fueron arrestadas por policías del 110 por diferentes factores, entre ellos el consumo de bebidas alcohólicas y otros por salir en los días que no le correspondía, según la numeración de sus carnetas. Entre varones y mujeres, los mismos estarían consumiendo bebidas alcohólicas y causando escándalo en el local El Cristal, que se encuentra en el Distrito 5.